hola chicas hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Sole Pascual os traigo compritas del teddy de dos teddies ya sabéis que donde yo vivo cerca de Donosti no tenemos ningún teddy que el más cercano está en Bilbao a una hora y pico pero en Vitoria que también me queda una hora y pico una hora hay dos teddies uno más grande y otro más pequeño pues estaba en los dos en los dos está bueno el tema es que me ha vuelto loca me ha vuelto loca y he traído un montón de decoraciones para navidad claro ya que voy a una hora de camino pues tengo que aprovechar bueno pues os enseño mirar qué cosa más bonita para tunearla es en blanco estaba súper bien de precio y me ha encantado me ha encantado porque me recuerda a los trabajos de cadenz y puede quedar súper bonita y encima al tener es así el pie puede quedar muy chulo luego unos papelitos para hacer regalos papel de regalo que estos con brilli brilli estaban a un eurito y estos más sencillos pero súper bonitos estaban a 65 céntimos y me parecen una preciosidad súper bonitos luego esto junto con otras cositas más en tonos doraditos son para decorar el escaparate que yo tengo una un local a pie de calle aunque no está hoy de cara al público pero mis vecinos les encanta que les decore el escaparate me suelen decir y así les alegró un poquito la vista entonces esto es para el escaparate y otra cosita que igual habéis visto antes habréis visto antes esta joya que tengo aquí que es una preciosidad me enamoré en cuanto la vi había tres modelos este y otros dos más con uno tenía aquí las crismas otro era con dos vagones luego había otro que estaba pintado en verde y rojo pero este me enamoró y este que igual en lugar de para mi escaparate igual lo estrena yñigo en su tienda yñigo mi querido cámara es multifunción es autónomo el pobre y tiene una tiendita familiar de muebles de cocina electrodomésticos muebles de baño armarios empotrados así hay que hacer un poquito de publicidad entonces eso ese muebles es nato y la página la están haciendo www.snatu.info está todavía haciéndose la página un año de estos igual termina es lo que tiene ser autónomo que es él es jefe secretaria director comercial montador él es todo bueno pues seguramente creo que se lo ha ganado y seguramente se los trené él en su en su tienda este año porque porque él lo vale a que sí corazón sí sí bueno pues está es que me parece súper bonito es una pasada este lo voy a llenar de cajitas y se lo pondré en un mueble o encima de las lavadoras o encima de algún electrodoméstico se lo pondré así decoradito que suelo decorar los escaparates también bueno os paso a enseñar más cositas estos son un poquito lo más grande y ahora vienen las cositas pequeñas aquí habéis visto qué rápido recojo todo y qué rápido traigo las cosas cositas de fieltro bueno me han encargado y no son todas para mí porque me han encargado fijaros que renos he cogido cuatro de estos más monos ardillas estos otros renos estos otros que me parecen una pocholada de esto me he cogido todos los que había me parece que no quedaba ya ninguno eran los últimos y de esto poco quedaba de este solamente había uno de los pingüinos y de las galletas de jengibre pues si había alguno más y luego estas o pompones que es para un proyecto que estoy haciendo que lo veréis dentro de muy muy poquito junto con otra cosa pues esos son en cuestión de fieltros y vale y telas había estas tiras de de pelo sintético en blanco que para hacer las barbas de los duendes y así van a ir muy bien algo haré con ella entonces eso y estos de fieltro me han parecido una auténtica monada recojo rapidito y ya estoy aquí a lo de visto que máquina soy jaja bueno estos son son imanes están imantados parece una preciosidad porque tengo un tablero metálico por ahí y para apuntar cositas de estos que son de navidad he cogido dos me parecen súper bonitos uno es para regalar luego estos son para colgar para colgar bolas pero yo lo quiero para el escaparate también porque tengo una tela de como de saco y con esto los cuelgo las cosas muy bien bolsitas para meter chuches y estas que bonitas también lentejuelas y estas que estaban en la sección de repostería las quiero para usarlas con la gel press que me iba a coger una pero luego me di cuenta que este filo era diferente y por 65 céntimos pues cada una me cogí las dos así no tengo excusa de que se me rompan y luego los filos estos para trabajar en la base de gelatina quedan muy bonitos recojo rápido y nos vamos a otra sección que no quiero alargar el vídeo hay muchas cosas decoración navideña unas estrellitas que estos son dos metros con siete son casi tres metros esto me he cogido este año va a ir todo en dorados el año pasado hice todo en blancos en el escaparate estos son a un euro todo y voy a en dorados y estos los cogí porque aunque son plateados pero su precio son 350 y estaban a un euro o sea cuando haga escaparate en plateados ya los tengo porque habían dorados prestaban a 350 luego más decoraciones esto junto a los pompones que os he enseñado antes son para un calendario de adviento que los vais a ver que los dos vais a ver enseguida enseguida vais a ver dónde uso estos estas maderitas para un calendario de adviento junto con los pompones es algo que estoy haciendo y que es una sorpresa que ya casi le echas para la sorpresa pero bueno y mirar qué cosa más bonita de bolas vienen 100 100 bolas en todo en doraditos por ocho euros han parecido súper bonitas y luego también unas telas de 45 por 140 es como un camino de mesa pero quiero también para el escaparate una en dorada y otra en plateada súper bonitas recojo súper rápido más cositas es que esto no sé cómo se llama son para presentar en las en las tarjetas son los regalitos para presentarlos aquí vienen 12 6 por cada lado y quiero meter algunos pues como ya os he dicho un poquito lo que voy a hacer en el calendario de adviento irán en alguna cajita irán metidos seguramente mirar qué cosa más bonita cogido prácticamente diferentes todos todos estos serán a un euro también ahí vienen también 12 de estas tarjetitas ya están esto es una shaker que sólo sólo había esta y por los pelos me parece súper bonita y luego unas 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 etiquetas unas pegatinas 3d y luego estos son los números que tienen no sé si son de de metal o de qué pero pesan bastante de estos he cogido dos y luego esto para hacer un arbolito para decorar el rosa y dorado que es una monada y antes hacía esos arbolitos con con las guías de teléfono con los con los folletos de publicidad que se hacen quedan súper bonitos también luego los pintas y este es un poco recojo súper rápido y me queda tema de papelería y ya terminamos bueno que no es para tanto verdad tema de papelería a ver dos carpetitas de estas con el color que me gusta a mí evidentemente el lila a 150 con con sus sobres de plástico que por cierto os voy a enseñar lo que me está pasando que no me caben que no me caben lo he querido llenar mucho lo tengo por secciones este es de abecedarios y algunos con troquel que no me caben y la verdad es que no me caben entonces estoy petando la carpeta y prefiero organizarlo de otra manera o sea que tendré que separarlo y ponerlo mejor organizado todo lo que tengo ahí luego unas blondas que están súper bien troqueladas es una pasada una un libro de notas del 2020 espera que os lo abro esa agenda vale con semana vista me encanta es para regalar porque la persona que se la voy a regalar le gusta este color como no unas servilletas había un montón de servilletas pero no me gustaban ninguna muy bastas unos dibujos muy aparte de navideños pues muy no sé con muy poca definición de las que había estas son las que más me ha gustado vienen con otro doblez pero yo creo que estas son las más bonitas que había ya sabéis que yo cojo las servilletas pues sobre todo en francia en ted y perdonen en en sodio tienen muy buenas servilletas con muy buenos dibujos y muy buena calidad y también en zara en zara tienen en la parte del mostrador y también tiene muy buena calidad y unos dibujos súper bonitos bueno y ahora ya para terminar unos estos son unos blogs de notas a un eurito me parecen una auténtica preciosidad que porque lo que cuestan es que me cuesta más a mí el tiempo de hacerlos y cortar los papeles que estoy voy a abrir uno porque no los he abierto allí mirar que cosa más bonita con la piedrita ahí en el centro esto lleva un imán lo que me gusta lo que me gusta a mí verdad los imanes y madre y ah vale esto sale así y son blogs para notitas pues me parece buenísimo está aquí el imán visto en el otro no se ve está por dentro pero que sé que se hace fácil lo que pasa que es que no tengo tiempo no tengo tiempo no me da la vida me parecen súper bonitos y son para regalar también luego papeles que no me gusta mucho la calidad de papeles del teddy entonces esto me han parecido que estaban bastante bien porque no tienen nada de brillo son totalmente mates a una cara para poderlos pegar en algún sitio aunque son gorditos y estos colores me han encantado también y creo que así de invierno pueden ser muy muy bonitos para usarlos creo que son bastante cortables ahora os digo el tamaño qué bonito para hacer un marquito mismamente o para una tarjeta me ha parecido súper bonito y aquí hasta de dos tarjetas se pueden sacar haciéndoles un marquito así ovalado por ejemplo se me ocurre por daros ideas pues me parecen súper bonitos ahora os digo el tamaño que tiene porque son 24 hojas dos de cada modelo de 15 por 30 si el tamaño es del 15 como siempre pero es el doble de largo de 15 por 30 y me ha parecido súper original luego este que para hacer troquelados también ya tengo experiencia con las cartulinas del teddy que las odio de verdad no me gustan nada pero este para hacer troquelados pues bueno yo creo que tiene buen cuerpo y al ser así con brillitos mirar que brillantinas holográficos y me parecen súper chulos y me parecen súper chulos para troquelar las las bolitas de navidad las campanas algún muñequito de nieve para troquelar los los copos de nieve os doy ideas ¿vale? según me van viniendo a la cabeza este me ha parecido una monada este es de 15 por 15 perdón y este me ha parecido una monada este es de 10 por 10 pero mirar es que ya tenéis la tarjeta preparada ya está la tarjetita preparada preparáis el tamaño de la tarjeta recortáis esto son 4 de cada aquí le podéis poner algún sellito o felicidades o bienvenido que te mejores y ya tenéis la tarjeta este es de agradecimiento vienen 4 de cada me parece doblad doblad las cartulinas y lo tenéis ya hecho aquí podéis poner con algún sellito o con lettering me parece súper bonito porque es así como como acuarelas son fondos de acuarelas y ya no me digáis que no es bonito o cualquier detalle súper rápido unos colores muy bonitos tanto para chico como para chica pueden valer para los dos y creo que estos son los últimos y creo que estos son los últimos ah no hay más aquí take a selfie también para meter con una foto por ejemplo una tarjetita con esto en la entrada en la portada y luego dentro una foto pues este es de 10 por 10 y vienen 60 papeles y 4 modelos de cada uno súper bonito y eso es todo os voy a enseñar las cartulinas que odio esperadme un momentito estas son del teddy y de verdad que las odio las odio se cortan fatal tienen un cuerpo horrible se deslachan todas son mira que si os las encontráis por ahí no os recomiendo para nada que las compréis porque no tienen nada de calidad son muy bonitos los colores son muy bonitas las las texturas que tienen porque vienen con texturas pero de verdad que la calidad de la cartulina es pésima es que yo he tenido que tirar ya unas cuantas veis como tienen embosada tienen dibujos están marcados veis se nota vale pues sí que es muy bonito pero a la hora de cortarlas como no cortéis mira con cúter mira lo que les pasa mira aquí están ves esto ya en el mismo bloc ya se está agrietando es que se agrietan no tienen no tienen calidad lo siento mucho eh pero ha sido mirar aquí vienen además pegadas los colores sí muy bonitos y las estas también preciosas pero yo estas no compraría es más las he visto en los dos tedis que he estado en Vitoria las he visto y no no las he cogido porque porque no me gusta la calidad de estas así como estos otros me parece que tienen buena calidad yo creo que se puede sacar partido así estas no me gustan bueno espero que os haya servido de inspiración de ayuda de orientación y que os gusten las un poquito más o menos las ideas que os voy dando si me dejáis algún comentario o si quieres preguntarme algo me lo dejáis en comentarios si os ha gustado el vídeo regalarme un like si os ha gustado mucho compartirlo si no estáis suscritos suscritas suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos pronto chau chau